Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa Sí, sí Acá hay corta y erre El adicto y puede que eso se cierre Ese culo diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ponte P, Ponte Perra Ponte P, Ponte P, Ponte Perra Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo diga o este PR No sea muerte y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Eso rojo como la jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo donde andas Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby, como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si dan like Yo voy a comentar Ponte perra, sí. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, me siga o no me sigas todavía. Ponte perra, ponte perra, sí. Ponte perra, ponte perra A no, pase el ello Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, biga o TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Inter, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero llamo y reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi maíz con esta motherfuckers Eso es rojo como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte a ver, ponte a ver, ponte a ver, ponte a ver Ponte a ver, ponte a ver, ponte a ver Me siga, no me sigas todavía Ponte a ver, ponte a ver, ponte a ver Ponte a ver, ponte a ver, ponte a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda, la naca te la agranda, tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona, y se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le de banda. Blanquita parece de Holanda, pero se ponen cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo estás más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande, el cuello como holanda, si, si. Acá hay corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre, ese culo diga o este PR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre, es una demon y ella nunca se muere, dice que me ama y en verdad ni me quiere, estudia la intel, eso no interfiere, se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres, que lo que a los haters les picheo y no juego MLB, sabe que la llevo, la otra vez me la llevé, reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D, es una HP, me gusta verla en HD, le gustan los moteles, pues la luz es el ID, quieren que yo le de banda como la de RBD, eh, es lo que, voy a abrirte baby como un locker, venezolana me la llevé pa' los rockers, que rico mama cuando se pone el choker, se jodió mi mic con esta motherfucker, eso es rojo como la jersey a los rockers, es chiquita como una polipoque, muchos billetes saliendo más en los bosques, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda, la naca te la agranda, tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona, y se va con to' los que ande, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo está más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande, el cuello como la anda, si, si, ese cuerpo, es una nave espacial, si, te la he hecho, baby como un facial, si tú te mojas yo voy a bucear, tú eres una diabla, te quieres quemar, aparentemente no voy a aparentar, y si das like yo voy a comentar, ponte perra, 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 p Ponte perra Ponte perra Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con su bestie Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LID Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con estas motherfuckers Esos rojos como la Yelts y a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la he hecho Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra Sí Ponte perra 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 Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Tengo yo como Holanda Sí, sí Acá hay corta IR En la disco puede que eso se cierre Ese culo, biga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic' con esta mother fucker Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Que la llevo la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le de banda como la de RBD Es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra 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 Me siga o no me sigas todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra 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 Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que loquea, los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues las luces LID Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Yelts y a los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diable, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pedra, ponte pedra Ponte perra. Ponte perra. Me siga, no me sigas todo día. Ponte perra. Sí. Ponte perra. Ponte perra. Ponte perra. Ponte perra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.